Por mi vida, no va a venir por ahí. Por favor, ven la peluca de Lito Níñez. ¿Listo? ¿Quién? 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 Quien? ¿Quién? ¡No! ¡Que haya swing! ¡Que haya swing! ¡Que no nos decaiga! ¡Listo! ¡Que nada descaiga! ¡Siciendo! ¡No. ¿Que me fiasbaba con esto? ¡Bueno. Bueno. Que haya, está trabado. Se trabó.